¡Viva! 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 Wiva! ¡Viva! ¡Viva! ¡Gracias! 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 y esta mañana el ministro Maroni ha ordenado a la Prefetura y a la Cuestura de Venezia que voces, el dissenso y las listas del gobierno no puedan ser pronunciadas. Y en las listas de la Cuestura, lo llamasя de losadanos y las listas del loro derecho está y ahora hemos hecho una nueva demanda al presidente de Veneza de dejar pasar, como siempre, en la historia libera y abierta de esta ciudad, de dejar pasar el golpeo de los ciudadanos antirazistas. ¡Siempre hasta la victoria! ¡Guardate que hay manos alzadas! 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 ¡Guard ¡Gracias!